Por tres semanas estará cerrada la vía Las Palmas en el kilómetro 1. Los ingenieros ya lograron encontrar la quebrada El Indio, pero para restablecer su cauce será necesario construir un túnel minero. Luego de siete días de trabajos intensos, por fin los trabajadores encontraron la quebrada El Indio. Su cauce estaba desaparecido por lo que se había generado la socavación. Encontramos la salida que era la que nos había dificultado buscar la alternativa de diseño y de solución. Hoy estamos construyendo una cama drenante por recomendación del diseñador. Estamos evacuando el agua por motobombas mientras tanto y por un drenaje que se hizo paralelo al proyecto. Ahora, para que se respete su cauce y no ocurran más estragos en esta vía, se construirá un túnel minero que comenzará exactamente en el Box Colbert donde se recepciona el río hasta la excavación actual. No deshabilitaríamos la vía en ningún momento. La podríamos construir, lo podemos construir, inclusive con tránsito vial. En horas pico, especialmente, ha habido congestión. La recomendación de las autoridades de tránsito es tomar vías alternas, es decir, las lomas de San Julián, Castropol y Televí.